Estamos en el primer trimestre del año y las marcas han comenzado con los lanzamientos de celulares. Hoy traigo para ti reseña y unboxing del Realme 12 Pro Plus. Un smartphone bastante completo y no solamente por su diseño, vamos a proceder a hacer el unboxing de manera más completa. Lo primero que encontramos es la clásica cajita amarilla que dice Make it real, es el eslogan por el que cambiaron ya que ahora Realme pretende ser más creativo. Y en su interior se va a encontrar una funda de silicón. Bastante práctica la verdad, los papeles, manuales de usuario, instrucciones de seguridad, la garantía. Y también este cartoncito en donde viene nuestra aguja para sacar el... Vamos a analizar a fondo nuestro case de plástico. Ya que algo que me ha gustado de Realme es no solamente la calidad de los smartphones. El case de silicón contiene esta textura, lo que va a evitar que se resbale tu smartphone. Y aquí está lo interesante y se trata de nuestro Realme 12 Pro Plus. Un smartphone que tiene un diseño de lujo. Literalmente Realme contrató al diseñador de los relojes Rolex para crear un smartphone que fuera elegante, se viera bonito y bastante distinto. La parte trasera es muy importante en este Realme. Primero es piel vegana de alta calidad que podemos encontrar en distintos objetos de lujo. La segunda es esta línea que atraviesa por la mitad a nuestro smartphone, que además simula con una textura la correa de los relojes de lujo de Rolex. Y en este círculo tenemos diversas características. Primera, toda la orilla es como una cuerda de reloj. Y además, esta parte del centro refleja los rayos de sol. Esta parte de la cámara está perfectamente planeada para simular el reflejo de 300 rayos de sol. O sea, siempre se va a ver bonito y elegante. Déjame mostrártelo más de cerca. Literalmente trajimos el microscopio solamente para poder ver los detalles. Ahora, así es como luce la piel vegana. Y nos vamos a pasar al centro, que desde el primer momento nos refleja en el microscopio. Y así está finamente detallada esta línea simulando la correa de un reloj de lujo. Y la verdad es que lo podemos apreciar desde distintos ángulos y en distintas partes del smartphone, ya que todo está finamente realizado. Y ahora, en la orilla de lo que viene siendo la parte de las cámaras, al igual que el engranaje de un reloj. Vean nada más qué belleza estamos viendo a continuación a través del microscopio. Y si nos vamos a esta parte central, aquí vamos a encontrar nuestros lentes. Y nuevamente, aquí con cortes láser, le dieron una textura bastante fina y delicada al área de las cámaras. Pero ahora, no solamente eso. En la parte trasera también tiene este que es en tono azul. Aquí, delicadamente detallada la letra. La verdad es que en cuanto al diseño, Realme nuevamente no sorprende con un diseño de lujo en un smartphone de gama media. Pero déjame hablarte del desempeño. Y para eso me voy a poner en modo Snapdragon Insider. Realme se sacó un 10 con el diseño. Pero también con el tema del rendimiento. Tiene un procesador Snapdragon 7S Generación 2. Está diseñado especialmente para los smartphones de gama media y de gama alta. Esto quiere decir lo siguiente. Así luce el procesador cuando ya lo tenemos totalmente dividido. La parte de hasta arriba, que es ISP, viene siendo una mejora de Snapdragon. En donde gracias a este tipo de chipsets, vamos a poder aprovechar los lentes de nuestro smartphone. Y tomar fotos con una muy bonita resolución o captando una gran cantidad de detalles. Entonces, cosa que 100% vi y lo vamos a ver en la reseña de las cámaras. Ya que tomé fotos de una boda. Muchas felicidades, mis queridos Daniel y Maffer. Y gracias a mi querida Ileana también, que tomó algunas fotos cercanas con este smartphone de macro. Así, muy bueno. También incluye Adreno GPU. Sí, eso me encanta. Porque, mira, como Snapdragon Insider te lo puedo decir. Así de fácil. Vamos a tener unos bonitos gráficos a disfrutar de nuestros juegos y contenido multimedia con la mejor calidad. Incorpora Snapdragon Sound, que alguna vez lo expliqué en un video. Y es que los audífonos que sean con Snapdragon Sound junto con nuestro smartphone nos van a permitir poder utilizarlos en cualquier situación. Y gracias al uso de la inteligencia artificial vamos a tener un aislamiento de ruido increíble. O de nuestra voz cuando estamos en llamada. 5G y además una conexión bastante rápida y 12 GB de RAM. Y hablando de las características de hardware de nuestro Realme. En la parte trasera tenemos las cámaras y nos indica que es Zoom de 120. En la parte inferior USB tipo C y el slot para la tarjeta SIM. Además de un micrófono y los altavoces. En el lateral derecho tendremos botones de volumen y de encendido y apagado. En la parte superior el micrófono y la bocina de las llamadas. Así es como se ve el contenido multimedia en una pantalla de 6.7 pulgadas. Con una taza de refresco de 120 Hz. Y miren aquí está en una conferencia de noche. He hecho la presentación de este mismo smartphone. Vamos a ponerlo en modo horizontal. Y la verdad es que tiene un buen brillo. Y como vemos los ángulos de visión son bastante positivos. Así es como se escucha el sonido. Le vamos a dar play. Llegó el momento de hablar de la cámara. La principal es de 50 megapíxeles. También trae una cámara de retrato telephoto con zoom de hasta 120 en digital. De 64 megapíxeles. Trae otra cámara de 8 megapíxeles que es para el tema del ultra gran angular. Y toda esta magia combinada lo que nos va a dar son fotos bonitas en un smartphone. Pone. Y la cámara de selfies es de 32 megapíxeles. Así que no te estreses. TikTok, stories, selfies. Todo va a salir definitivamente muy bonito. Pero déjame mostrártelo. Porque la verdad es que dentro de la gama media se me hizo un buen smartphone. Con buenas fotografías. Con un buen rendimiento. Y que sobre todo también puedo utilizar para jugar. Esta es una foto de vainilla de contraluz. Yo estaba alejada de él. Y la verdad es que creo que salió muy bien. Ahora estas son fotos tomadas durante la boda. Me gustó muchísimo por el juego de colores. Creo que salieron las fotos muy bonitas. Además otro aspecto que me gustó muchísimo. Es que los detalles no se pierden en ningún instante. Incluso en los contraluces. Cuando empezó a hacer muchísimo sol. Se veían los detalles del velo. Y eso estuvo muy bonito. Ahora estas fotos macro que tomó Iliana. Están preciosas. Son de las flores. Y el nivel de detalle. Creo que es algo que vale muchísimo la pena. Y que buscamos al momento de adquirir un nuevo smartphone. Y llegó el momento de los escenarios. Este es con el gran angular. Así de espectacular. Se veía el cielo el día de la presentación del Rimi 12 Pro Plus. Así se veía ya en una resolución 1 a 1. Después con un poco de zoom. Cuando lo fuimos aumentando a los 71 milímetros. El equivalente a un lente de 140 milímetros. Ya utilizando el zoom en su máxima potencia. Y este es con el zoom ya así super pro. Creo que se veía bastante bien los detalles de las oficinas de enfrente. Y ahora no menos importante. Dejen fue decirles que además está optimizado para los juegos. Por eso les decía. Tenía todo para que me pudiera gustar en tomar fotografías. Utilizarlo en mi vida diaria con el rendimiento. Y también estar jugando. Aquí tengo abierto el Pokémon GO. De este lado va a haber una pestañita que voy a deslizar. Y es esta pestaña es la importante. Ya que lo que nos va a dejar es primero comunicarnos con los servicios de mensajería que tengamos disponibles. Y también checar todas las características de rendimiento. Además de saber si recibimos o no recibimos llamadas. Si realizamos alguna grabación de pantalla. Optimización de red. Cambiador de voz. Así es. Si estamos haciendo una grabación de un gameplay. Podemos cambiarla. Además de diversas características que nos van a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento mientras estamos jugando. Y sobre todo aprovechar al máximo nuestro Realme 12 Pro Plus. Como conclusiones finales. Les puedo decir que el Realme 12 Pro Plus es un buen smartphone. Si quieres hacer el cambio este 2024. Es la opción. Te va a durar muchísimo. Va a salir bien. Va a tener carga rápida. Y además de ello un diseño premium. Con características premium. En donde vas a poder jugar tus juegos favoritos. Tomar fotos bonitas. Si se te olvida cerrar las apps no te vas a estresar. Y lo vas a encontrar en dos versiones diferentes a través de Mercado Libre y Amazon. Una de ellas es de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Por $9,466 pesos. Y la otra por $10,611 pesos. Va a tener 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Así que yo te invito a que si estás buscando un nuevo cel. Le des la chance a Realme. Realmente vale la pena. Me gustó muchísimo el smartphone. O sea fuera de todo. Bueno estuve editando algunos videos en alta resolución. Y no tuve ningún problema. De hecho ni siquiera el tiempo de espera para renderear. Fue muchísimo. Fue lo normal en cualquier smartphone de gama alta. Así que esa parte me gustó. También estuve. Las fotos de la boda fueron de Entetecalita. Y es un lugar súper caluroso. Y yo no tuve problemas con este smartphone de calentamiento. Y con otros sí. Entonces creo que ese es un punto extra a su favor. Que va a salir bastante bien. Resiste salpicaduras. No se puede sumergir al agua. Eso sí. A aguas por ahí. Pero realmente está muy muy bien. Y bueno una vez que le ponemos su protección. La verdad es que no deja de perder todo el estilo. Y todo el diseño.